El presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverri, inauguró la Convención Nacional de Micro y Pequeños Empresarios, organizada por la Comisión de Producción del Parlamento Nacional. El titular del Legislativo destacó las normas que el Congreso ha aprobado a favor de los emprendedores. Escuchemos sus palabras. El presidente del Congreso, Daniel Salaverri, inauguró la Convención Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 2019, desarrollada por la Comisión de Producción en el marco del Día Nacional de las MIPE. Salaverri Villa se refirió al proyecto de ley de rescate financiero para ayudar a los pequeños empresarios golpeados en el norte del país por el fenómeno del niño costero en el 2017. Yo les cuento una ley que hace poco acaba de aprobar el Congreso. Una ley de rescate financiero para las microempresas del norte del país que se vieron afectadas por los desastres del fenómeno del niño costero. Microempresarios que honraban sus obligaciones con el sistema financiero, con las cajas municipales, con los bancos, que tenían créditos y eran buenos clientes, pero que lamentablemente, ante los desastres naturales, lo perdieron todo y cayeron en mora y no hay quien les extienda una mano para que se puedan recuperar y puedan seguir generando empleo, generando trabajo, generando riqueza en nuestro país. Nosotros vimos esa problemática y en el Congreso aprobamos una ley de rescate financiero. Lamentablemente, el Ejecutivo no nos entendió y la observó. Regresó esa ley acá al Congreso y aquí, por insistencia, hemos aprobado esta ley que ahora va a permitir que un fondo de cerca de 200 millones de soles administrado por COFIDE vaya dirigido justamente a esos microempresarios a través del sistema financiero para que le refinancien sus créditos, para que le den nuevos créditos, para que puedan comprar materia prima y así puedan ir saliendo poco a poco adelante. Resaltó la norma aprobada del bodeguero durante su gestión y la de bebidas a base de plantas medicinales. Hace poco hemos aprobado la ley que reconoce al bodeguero y le da una serie de beneficios. Hoy día, hace tan solo unas horas, hemos aprobado la ley que reconoce la venta de bebidas elaboradas con plantas medicinales. Participaron del evento el presidente de la Comisión de Producción Ángel Neira, los congresistas Carla Sheffer, Guillermo Martorell, Edwin Vergare y Freddy Sarmiento.